Este es el nuevo jabón beauty rosado con soft cream, aprobado en mil hogares, antes que toque su piel. Veamos qué opinan. Es espumoso, es muy cremoso y huele a limpio. El nuevo beauty rosado es la mejor crema para mi piel. Es compacto. Y no se hace agua como los otros, tiene un color bien lindo. Pruébelo usted también. Nuevo beauty rosado con soft cream, suavidad a flor de piel.